Campeón, dale campeón, dale campeón, toda la hechada que quiere campeón. Queremos saludar también a la empresa que hace posible que nosotros también estemos al aire, un agradecimiento muy especial para el CEBIC, la empresa de soldadura certificada, doña Caterina de Mojica, entonces un saludo muy cordial para todos ellos también. Bien, arrancamos con el programa, tenemos mucha información en cuanto a lo que se refiere la Escuela de Fútbol del Semillero, si bien viene haciendo un excelente trabajo en cuanto a la formación infantil, a la formación juvenil también, vamos a tener, vamos a darle un poco del informe del trabajo que viene haciendo el primer equipo de la primera B, el equipo de Bancruz Piraí, también vamos a tener un contacto telefónico con el presidente de la Escuela de Fútbol, el señor Eduardo James, quien estuvo la anterior semana, la semana pasada estuvo en Brasil, en Camboriú, Brasil, quien nos trae muy buenas noticias, que ya lo habíamos comentado también, estuvo en la reunión de la AIFI, la AIFI es la Asociación Internacional de Fútbol Infantil, él estuvo reunido allá en Camboriú, donde planificaron y organizaron todo lo que va a ser los campeonatos de aquí en adelante, los campeonatos internacionales, estuvieron reunidos los países de Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Colombia, Chile, Perú, y otros países más que seguramente se van a estar acoplando ya este torneo. La buena noticia para la Escuela del Semillero y para el fútbol infantil a nivel Bolivia y Santa Cruz, el 2022 la Escuela del Fútbol de Semillero va a estar cumpliendo sus 20 años de aniversario, y como homenaje a esos 20 años de aniversario, va a estar organizando el torneo internacional categoría sub 8 y sub 13, donde van a participar países de Chile, Argentina, Uruguay, los países que ya los había mencionado, un torneo bastante competitivo para los niños, pero no solo va a ser para la Escuela del Fútbol del Semillero, sino el beneficio, sino también para las otras escuelas de fútbol, quien el Semillero va a estar buscando y reclutando jugadores, a los mejores jugadores, para que puedan participar de este torneo internacional. Más adelante, el ingeniero Eduardo James nos va a estar dando más información sobre todo esto, lo que fue la reunión allá en Camboriú, Brasil. El anterior fin de semana se jugaron los partidos de la primera vez, el equipo de Van Cruzper ahí cayó dos tantos contra uno, si bien el profesor Oscar Ramírez es el director técnico de este equipo, por ahí se encuentra un poco tranquilo, ¿no es cierto?, por el rendimiento, está jugando bien el equipo, está haciendo buenos partidos, pero no nos olvidemos que estos chicos de la primera vez todavía están en etapa de formación, son chicos entre 17 y 19 años que están terminando su formación, y bueno, hay algunos trabajos que hay que corregir todavía, eso lo ha mencionado el director técnico, el profesor Oscar Ramírez, pero en cuanto a función del equipo creo que va funcionando muy bien, ha mejorado mucho el equipo, hay más confianza en los jugadores, pero los resultados seguramente no se le están dando, los jugadores también son conscientes de este mal momento que vienen pasando, pero seguramente con el buen trabajo que vienen realizando van a salir adelante. Una semana muy intensa para los chicos de la primera vez, una semana donde hubo bastante exigencia en cuanto es a la parte táctica, también al tema del control del dominio de balón, a los pases precisos, creo que eso es una de las falencias también, agarrar la confianza, como había dicho el profesor Oscar, el tener el balón y hacer un pase es una responsabilidad que tiene sus riesgos, y hay que saber arriesgarlo, el controlar el balón y hacer el buen pase. Si vos no tomás ese riesgo, no vas a poder salir adelante. Uno, porque el tocar el balón es un riesgo que puedes perder, ¿no es cierto? Porque o lo puedes tocar mal el balón, o que el rival lo pueda interceptar y te puede llegar una contra. Todos esos trabajos fue mejorando el profesor durante la semana, los chicos están respondiendo muy bien, creo que ya hay más confianza en ellos mismos, ya los chicos hay más responsabilidad también, creo que ahora esta semana fue muy importante porque asistió la mayoría de los jugadores, recordemos que también el tema de la primera vez un fútbol amateur, donde los chicos no viven del fútbol, entonces tienen otras actividades también, entonces eso es muy importante recalcar también. Las otras categorías también estuvieron entrenando muy bien, la sub-17, la sub-15, son categorías que están participando del torneo de la primera, perdón, de los torneos de la asociación cruceña de fútbol, la categoría sub-15, la categoría sub-17, al igual que la sub-13 y la sub-11. Se está por confirmar también para la categoría sub-17 el torneo internacional que se va a jugar en Camboriú en el mes de julio, vamos a estar informando también sobre todo eso, hasta cuándo se va a tener ya la confirmación, de que la categoría sub-17 pueda estar participando ya en el torneo en Camboriú, allá en Santa Catarina. Luego de esta pausa vamos a tener el contacto telefónico con el ingeniero Eduardo James, quien nos va a estar comentando todo sobre la reunión que fue en Camboriú, Brasil. Camboriú, Brasil. Programa de Desarrollo Integral. Varios de nuestros alumnos ya son referentes en el fútbol profesional. Escuela de Fútbol, El Semillero. Visítanos en Barrio Amacas, calle 7 Este, 3265, entre avenidas Beni y Alemana, o llamanos al 434606. Visita nuestro sitio web, www.elsemillero.org.bo, y buscanos en Facebook, Escuela de Fútbol, El Semillero, más de 15 años formando campeones. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. Alcepi, soldadura certificada, porque fabricar es nuestro fuerte. Realizamos todo tipo de trabajo de soldadura, como ser, pérgolas, perfiles, revestimientos metálicos, portones automáticos, todo tipo de escaleras y todo lo que usted necesite en base a soldadura. Alcepi, soldadura certificada, estamos ubicados en Avenida Olímpica, entre cuarto y quinto anillo, calle Atenas, número 20, zona la cuchilla. Para pedidos e información, comuníquese al 76626638. Alcepi, soldadura certificada, porque fabricar es nuestro fuerte. Muy bien, retornamos nuevamente. Vamos a tener, vamos con el contacto con el señor, con el presidente de la Escuela de Fútbol, El Semillero, el ingeniero Eduardo James. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días, bienvenido al programa. Buen día, buen día, Robin. Gracias, un saludo a todos los oyentes de la Radio Atlántica y del programa Semillero Radial, ¿no? O sea, un gusto siempre de saludarlo. Ingeniero, estábamos comentando, usted estuvo la semana pasada, estuvo en Camboriú, Brasil, en una reunión muy importante con la IFI, es la Asociación Internacional del Fútbol Infantil, quien fue una reunión bastante importante para la Escuela del Fútbol del Semillero, no solo para la Escuela del Fútbol del Semillero, sino también para todas las escuelas que vienen trabajando en la formación infantil, ingeniero. Así es, así es, Robin. Fue el primer congreso de la IFI, como bien decís, de la Asociación Internacional del Fútbol Infantil, que está conformada por siete países, miembro, que va a venir a organizar una Copa América rotativa en distintas sedes, a partir del año 2020, y que es una gran oportunidad, ¿no?, para los niños que siempre sueñan, ¿no?, por todo lo que ello implica, pues, ¿no?, entonces la verdad que fue una muy buena noticia, una alegría para nosotros ser elegidos representantes de Bolivia para poder conformar cada año los selectivos que van a ir a representar a nuestro país en los torneos. Bueno, el Fútbol Infantil, estamos hablando de categorías de 8 a 13 años, en principio, aunque después hay la posibilidad de ampliar a otras categorías, y los países miembros, pues, son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Bolivia, y se están por sumar más República Dominicana, Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, esto fue una gran idea, la verdad que nosotros también como presidente del semillero y también somos parte de la CEFI, actual presidente de la CEFI, de la Asociación Cruceña Escuela de Fútbol, teníamos siempre esa, o sea, una inquietud, no deber organizarnos, aliarnos con todos los países vecinos y del continente para poder hacer un torneo como el que se ha definido hacer, esta reunión fue en Camboriú, cabalmente en Brasil, tuvimos el hospedaje de la gente de Brasil, Mariano Tarnioli, su organización excelente, y es una idea, la verdad, que es muy buena, Gustavo Costela, el director de Uruguay, CAP, que ya lleva muchos años organizándose, en realidad todos los países miembros tenemos trayectoria, como el caso del semillero, vamos a cumplir 17 años, y cuando se toque organizar nuestra copa, vamos a cumplir cabalmente el 20 aniversario del año 2020, estamos hablando de la gente de Brasil, organiza la Copa Santa Catarina hace 27 años, la gente de Uruguay lleva más de 10 años organizando la Uruguay CAP, en Perú llevan varios años organizando la INTI CAP, y así cada país tiene una trayectoria, un respaldo, hemos unido esfuerzo, hemos unido una alianza que va a ser muy beneficiosa, porque estamos haciendo una sinergia entre varias organizaciones, que tenemos mucha experiencia y trayectoria en el fuego formativo. Si bien esta reunión también fue para planificar ya el trabajo que se va a hacer, ¿no es cierto?, con la IFI, ya desde la temporada 2020 este torneo internacional ya se va a empezar a jugar, y de aquí en adelante los siete países van a ser sede, entonces, ¿dónde va a ser siete años de torneo internacional a nivel infantil, ingeniero? Así es, así es, en realidad se va a arrancar con dos veces por año, va a ser antes de los siete años, en realidad tres años vamos a darle la vuelta a los países miembros, porque estamos hablando del 2020, va a haber uno en Semana Santa en Uruguay, y otro en Brasil a fin de año, después en 2021 ya se suma un evento más, o sea, un torneo más, va a haber tres, va a haber en Colombia, en, perdón, Colombia, Perú, y se me va a Argentina, Argentina, y el año 2022 en Chile, Bolivia, y vuelve nuevamente ya Uruguay a organizar su Copa América. Estamos hablando de que siempre se hacen fechas de vacaciones escolares, Semana Santa, o vacaciones de fin de año o medio año, ¿no? Sí, bastante importante todo este trabajo que viene realizando la Escuela del Semillero, aportando a lo que es la formación infantil. Si bien, ingeniero, este, el 2020, 2022, perdón, cuando el Semillero esté cumpliendo sus 20 años de aniversario, va a ser organizador de este torneo internacional, categoría sub-8 y categoría sub-13, ¿así es, ingeniero? Así es, así es, estimado Robin, estamos hablando que son las categorías, se habla en Sudamérica es por año de nacimiento, la actual categoría de dos mil, la dos mil diez, nacido, el, el, perdón, estamos hablando de lo que son sub-9, claro, dos mil diez, que de aquí tres años van a tener sub-12 en realidad, van a estar casi al límite de las categorías que organiza la ICI, y la otra es la sub-8, que estamos hablando de la categoría 2013, si no estoy equivocado. Entonces, esto es lo bueno, que hay un calendario, un cronograma, para que todas las categorías pequeñas puedan tener su oportunidad de participar, incluso en el calendario las categorías que están más al medio, que no están al límite, van a participar en varios torneos, ¿no?, en diferentes países. Y nosotros como semillero vamos a hacer la base, vamos a abrir las pruebas, no solo de semillero, vamos a tratar que vayan los mejores, vamos a hacer un torneo clasificatorio, y para poder, este, reforzarnos y potenciar el equipo, pero los alumnos de semillero van a tener, pues, la posibilidad de ser en la base de estos selectivos, ¿no? Ahora, una vez que ya se tiene el proyecto, ingeniero, ¿cuál va a ser el trabajo que va a preparar la escuela de fútbol de semillero encarando ya estos torneos internacionales? Eso es muy importante. De nosotros, en realidad, en lo interno, justo ahora tenemos una reunión, que ahora estoy alistándome para ir para allá, tenemos una reunión en el INEGAS, escuchamos la, agradecer el apoyo, la alianza de la Universidad de Río René Moreno, que a través de un convenio con el INEGAS, siempre nos colaboran para poder hacer ahí capacitaciones, de nuestros entrenadores, de jugadores y padres de familia. Vamos a, estamos implementando, bueno, semillero tiene su metodología ya hace muchos años, ¿no?, el desarrollo de la técnica individual, ahora lo estamos potenciando más con el método de Körber, con el método del desarrollo de la técnica de edades tempranas, y la escuela tiene buenos, buenos entrenadores, ¿no?, sabemos que han sido el jugador también de nuestro club Ancruz Piraí. Tenemos muy buenos formadores, como el profe Oscar Ramírez, el profe Mayber Quiroz, el profe Víctor Escalante, el profe Alex Tarqui, el Juan Azurita, los hermanos Giovanni, Dennis Azurita, y se está incorporando, reincorporando nuevamente, el profe Pacto Mariscal, ¿no?, que es un gran profesional con mucha trayectoria. Entonces, vamos a empezar a trabajar en eso, abrirla, tenemos sucursales en Portaquelo, en Buenavista, la escuela San Agustín en el Plan 3000, vamos a captar talento, pues, ¿no?, porque la idea es, al representar a Bolivia, ya no es solo el Semillero, ni solo Santa Cruz, entonces, vamos, tenemos un chico, Madro Cava, de grandes condiciones, de Chuquisaca, Sucre, que es el Messi chuquisaqueño, de la verdad, unas condiciones impresionantes. Entonces, vamos a abrir, pues, ¿no?, toda la oportunidad para que los niños vengan y se puedan empezar a trabajar con tiempo. Lo bueno que Sudamérica, eso nos hacía falta, ¿no?, planificar con tres años de anticipación, ese es un escenario muy importante para poder hacer un buen trabajo. Es una bonita oportunidad para los niños de estas categorías que van a empezar a tener roce internacional. Si bien los padres de familia que por ahí tienen el deseo de que su hijo pueda practicar al fútbol y entrar en competición a nivel internacional, las puertas del Semillero están abiertas, ¿no es cierto, Ingeniero Eduardo? Así es, así es. Y es bueno que vi que lo mencionás, nosotros tenemos una mensualidad, por supuesto, para ser sostenible porque no recibimos subvención de ningún tipo que sostiene la escuela con los aportes, las inscripciones, la mensualidad, pero también tenemos siempre diferentes alternativas de becas, ¿no?, becas sociales, becas deportivas, becas de convenio, de intercambio, con algunas empresas que nos prestan servicios, algunas que aprovechamos de agradecer a nuestros patrocinadores, más bien, si no fuera gracias al apoyo de Banco Fácil, que nos apoya, ¿no?, podríamos mantener la cantidad de alumnos becados que tenemos, porque estamos hablando alrededor de 100 niños y jóvenes, Banco Fácil, la constructora Pentágono, la corporación Pentágono con sus programas Smart Life de responsabilidad social, Avícola Sofía, hace poco se ha incorporado HQ Lubricantes con Tendral, entonces tenemos, aparte de los que nos dan productos, como el caso de Industria Bascal con Villa Santa, Malta Real de BBO, que nos da productos para nuestros jugadores, de nuestros equipos, entonces tenemos todas estas alternativas que, gracias a Dios, y eso podemos brindar el apoyo a nuestros jugadores que vienen de provincia, los que se apoyan, además de la beca, con transporte, indumentaria deportiva, zapatillas, chuteras, pues, ¿no? Hoy, hoy creo que había la final de la Copa Kendall, ¿no es cierto? La categoría Sub-7 tenía que jugar la final, pero queda suspendido por el tema del mal tiempo. Así es, lamentablemente, por la inclemencia climatológica se ha suspendido, la Sub-9 en realidad ha jugado a la final de la Copa de Oro y la Sub-8 sigue todavía disputando, pero han tenido que una fecha más y puede también estar disputando las finales. Y sí, sí, están dos equipos, en realidad juegan casi toda nuestra categoría, ayer jugó la Sub-19, con Esperanza empató 0-0, un buen partido, sigue invicto la Sub-19, está liderando, había tenido dos, tres victorias consecutivas, después la Sub-17 fue de mañana con Planeta FC en la sede del Club Looming, domingo mañana a las 12 y 20, para los que quieran ir a ver buen fútbol, se juega muy buen fútbol en categorías menores en la CF. La Sub-15 descanse este fin de semana, que sigue invicta también, por cierto, la Sub-13 juega mañana domingo, en la Vida Olímpica, al mediodía, a las 12, la Sub-11 también juega mañana en el estadio de Remanso de la Ministra Blooming a las 11 y media, o Internacional, y nuestro equipo principal, Van Cruz, mañana juega a las 11 en el estadio de Arteña del ACF, frente a Viruíro, a las 11 de la mañana con el Club Nuevo Horizonte. La última, ingeniero, para despedirlo, si bien el primer equipo de la Escuela de Fútbol, el semillero, que es Van Cruz Peraí, que está jugando en la primera vez, no le está acompañando los resultados, pero lo importante es que el equipo viene jugando bien, creo que hay un mejor rendimiento de los muchachos en cuanto a los encuentros que viene disputando, pero bueno, los resultados vienen de a poco, ingeniero. Así es, así es, Roby, bien lo decís, vos has venido acompañando el profe Oscar Ramírez con el profe Benítez Rojas se están haciendo un buen trabajo, creo que consideran que es un equipo prácticamente de nuevamente en formación o porque ha habido muchos cambios, los entrenadores están apenas tres meses en el que mandó el equipo y sí, se está mostrando buen fútbol, yo creo que es una cuestión de paciencia y de tiempo los resultados van a llegar, lo importante es que se está jugando, se está jugando bien, y bueno, vamos, hay que tener la paciencia e igual a comentar, aprovechar de que estamos trabajando para, nos han invitado a la Copa Santa Catarina en Camboriú, cabalmente, el mes de julio, con las categorías sub-14, sub-16, entonces estamos con el profe Mayer empezando ya a definir una pre-selección para poder organizar estos equipos y poder asistir a este torneo que lleva 27 versiones igual en Brasil, muy competitivo. Ahí estaba, muchísimas gracias ingeniero Eduardo, un abrazo para usted y para toda la familia. Gracias, un saludo, un saludo ahí grande a Virginia, Gina Guardia, a toda la gente de Radio Atlántica, nuestro amigo Guido Guardia, y bueno, a todos los oyentes de Radio Atlántica y de Semillero Radial. Un abrazo a vos, querido Gabriel. Muchísimas gracias ingeniero. Ahí estaban las palabras del presidente de la Escuela de Fútbol del Semillero quien nos confirma, ¿no es cierto?, este torneo internacional, este proyecto que viene organizando la IFI, muy importante para la formación de los chicos, es algo que realmente estaba necesitando nuestro fútbol infantil. También nos confirma que el Semillero va a participar con la categoría sub-14 y la categoría sub-16 en el torneo de Santa Catarina en el mes de julio, entonces vamos a estar con más de esos informes, pero antes también queremos agradecer a Banco Fácil, queremos agradecer a la Corporación Pentágono, a Sofía, a Malta Real, a Villasanta, a Famosa, al Cevic también que hacen posible que el programa Semillero Radial esté al aire. Luego de este corte volvemos con más información de la Escuela de Fútbol. Si querés ser un jugador profesional de fútbol, si querés conseguir una beca de estudios, o simplemente querés divertirte jugando fútbol, vení a la Escuela de Fútbol El Semillero. Semillero, contamos con profesionales de trayectoria que te ayudarán a desarrollar ese talento que llevas. Escuela de Fútbol El Semillero, con infraestructura adecuada. Vení, y llegarás a ser un profesional del deporte que te apasiona, y formarás parte de nuestro programa de desarrollo integral. Varios de nuestros alumnos ya son referentes en el fútbol profesional. Escuela de Fútbol El Semillero. Visitaros en Barrio Hamacas, calle 7 Este, 3265, entre avenidas Beni y Alemana, o llamanos al 434606. Visita nuestro sitio web, www.elsemillero.org.bo, y buscanos en Facebook. Escuela de Fútbol El Semillero. Más de 15 años, formando campeones. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. Alcepi, soldadura certificada, porque fabricar es nuestro fuerte. Realizamos todo tipo de trabajo de soldadura, como ser, pérgolas, perfiles, revestimientos metálicos, portones automáticos, todo tipo de escaleras, y todo lo que usted necesite en base a soldadura. Alcepi, soldadura certificada. Estamos ubicados en Avenida Olímpica, entre cuarto y quinto anillo. Calle Atenas, número 20, zona la cuchilla. Para pedidos e información, comuníquese. Al 766-266-38. Alcepi, soldadura certificada. Porque fabricar es nuestro fuerte. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. Dorado, blanco y azul, son los colores del campeón. que siempre llevan dentro del alma, es un muchacho de gran corazón, que siempre llevan dentro del alma, es un muchacho de gran corazón. Ese niñero está apostando por un futuro prometedor. Ese niñero está apostando por un futuro prometedor. Porque el que juega para nuestro equipo, es un gran y seguro campeón. Porque el que juega para nuestro equipo, es un gran y seguro campeón. Ese niñero es el equipo del futuro, llevo su estrella en mi pecho con orgullo. Ese niñero es el equipo del futuro, llevo su estrella en mi pecho con orgullo. Por eso quiero cantarte campeón. Soy la alegría de toda mi nación. Por eso quiero cantarte campeón. Soy la alegría de toda mi nación. La siembra de hoy es la cosecha del futuro. Eduardo James lo dice con pasión. La siembra de hoy es la cosecha del futuro. Muy bien, retornamos nuevamente después de haber tenido esa conversación con el presidente de la Escuela de Fútbol del Semillero, quien nos viene brindando muy buenas noticias. Queremos mandar saludos también a los amigos que nos están siguiendo a través del Facebook. Un saludo muy especial para Johnny Benavides, para Yulisa Torrico, Michelle Cleber también que nos está siguiendo, para María Celeste Sandoval, una prima mía, un abrazo para ella que nos está siguiendo desde Iacuiba, para Carmen Rosa Beremendi también, un abrazo para ella y para Raúl Álvarez quien nos está siguiendo desde Madrid, España, un abrazo para ellos. También para mi amigo Marco Hurtado, más conocido como Taporito que nos está siguiendo desde la ciudad de Oruro, un abrazo para él, para toda su familia. Si bien fue una semana muy... para Julio César Moreno también que nos está siguiendo a través del Facebook, un abrazo para él. Si bien fue una semana bastante intensa como lo habíamos mencionado para la Escuela de Fútbol del Semillero, especialmente para el equipo de la primera vez quien nos viene representando en este torneo. Tenemos la programación completa de los partidos que se va a jugar el día de hoy, el día de mañana. Hoy en el estadio Eduardo Guilearte, más conocido como La Municipal, a las una y media va a estar jugando Atlético Junior contra Nacional y a las tres y treinta de la tarde, Águilas Fútbol Club versus Máquina Vieja. Ese va a ser el partido, los partidos que va a tener la primera vez hoy en la tarde allá en el estadio municipal. Reiteramos, los partidos Atlético Junior versus Nacional Fútbol Club va a ser a una y media y a las tres y media en el partido de fondo, Águilas Fútbol Club va a estar enfrentando a Máquina Vieja. El día domingo dos de junio en la cancha municipal también en horarios de la mañana, a las ocho de la mañana Canarios va a estar enfrentando a la Universidad Evangélica. Ese partido va a ser el domingo a las ocho de la mañana en el estadio municipal y a las once de la mañana también en el estadio municipal el equipo de Esperanza va a estar jugando contra Florida. También se va a jugar mañana en la mañana en el estadio Edgar Peña, allá el estadio que está al frente del aeropuerto Virubiru. A las nueve de la mañana Dios es amor versus veinticinco de junio es el primer partido y en el partido de fondo el equipo de la escuela de fútbol semillero Van Cruz Piraí va a estar enfrentando a Nuevo Horizonte. Ese partido va a ser a las once de la mañana así que todos están cordialmente invitados a ir a ver los partidos de la primera vez. Son partidos muy interesantes donde muestran buen fútbol. Creo que estos chicos que están jugando en este torneo tienen muchas ganas de subir a un equipo profesional. Creo que el torneo de la primera vez es un torneo muy competitivo y creo que es importante también que vaya el público a verlos a apoyarlos porque ese es un incentivo para ellos porque estos chicos no cobran ni un solo peso juegan porque están buscando una oportunidad en el fútbol entonces reconocerles con un abrazo perdón con un aplauso con ir a verlos creo que eso fortalece a estos chicos para que ellos puedan seguir trabajando y puedan seguir mejorando. También vamos a estar con el informe de los otros partidos de las diferentes categorías que van a jugar la sub-17 la sub-15 también la sub-13 del semillero que van a estar jugando en este fin de semana. Vamos a hablar un poco de la selección boliviana ¿Por qué vamos a hablar de la selección boliviana? Porque la selección boliviana cuenta con dos jugadores del semillero dos exjugadores del semillero ahora bueno la escuela de fútbol está aportando también está haciendo un buen trabajo en cuanto a la formación estamos hablando de Carlos Lampe que ha sido arquero formado en nuestra escuela de fútbol y también el jugador Diego Diego Bejarano que también estuvo en la escuela de fútbol del semillero son jugadores que van a ser titulares seguramente en la selección boliviana en este partido contra Francia mañana va a ser el partido a las 3 de la tarde vamos a estar llevándole también en Radio Atlántica todo el informe de este partido vamos a estar con la transmisión al vivo a partir de las 2 de la tarde Carlos Lampe el capitán de la selección boliviana el arquero capitán de la selección boliviana y también el lateral derecho Diego Bejarano que son dos jugadores que han sido formados en nuestra escuela de fútbol un abrazo para ellos también va a ser muy importante porque recordemos que jugar contra la selección campeona del mundo no se te presenta siempre la última vez que Bolivia había jugado contra una campeona del mundo fue en el 94 en el partido de inauguración del mundial de Estados Unidos 94 justamente donde la selección boliviana cayó un tanto contra cero y bueno fue un partido donde creo que todo el país se paralizó en ese entonces ¿no es cierto? desde ahí va a volver a jugar la selección boliviana contra la campeona del mundo así que mañana seguramente todos van a estar pendientes de este partido muy importante un abrazo para Carlos para Carlos Lampe por el por el trabajo que él viene haciendo muy importante en cuanto es al al aporte que hace ¿no es cierto? a nuestro fútbol también para para Diego Bejarano quien con mucho con mucho trabajo mucho esfuerzo mucho sacrificio se ganó ese lugar de estar dentro del de estar dentro de esta de esta selección boliviana viene jugando muy bien Diego acaba fue el último campeón con Bolívar quien nos está nos va a estar representando en la en la siguiente en la siguiente Copa Copa Libertadores ya está clasificado a la serie de grupos recordemos el equipo el equipo campeón de de Bolívar se ganó su su cupo a la a esta Copa perdón a esta Copa Libertadores tenemos la nómina de de los 23 jugadores que han sido convocados para la selección boliviana seguramente van a dar dos nombres más porque van a ir dos jugadores invitados llamó mucho la sorpresa que no estén dos jugadores que están jugando muy bien y la verdad no se entiende estamos hablando de de Ramiro Vaca que no se entiende por qué no está en esta lista quedó desafectado y también de José Vargas son dos jugadores que por ahí jóvenes que tenían que tienen mucho proyecto excelentes jugadores pero lastimosamente no van a estar en esta Copa Copa América los arqueros son Carlos Lampe Rubén Cordano y Javier Rojas Javier Rojas también ha sido formado me olvidaba ha sido formado en la escuela de fútbol el semillero tuvo muchos años con nosotros también un abrazo para él también excelente temporada que tuvo son tres jugadores que el semillero está aportando a la selección boliviana hoy por hoy para esta Copa América que son Carlos Lampe Javier Rojas y Diego Bejarano son los tres jugadores Javier Rojas otro de los porteros son los tres arqueros que van a estar para esta Copa América los defensores son Saúl Chiqui Torres Luis Aquín Mario Cuellar Diego Bejarano José María Carrasco Marvin Bejarano y Adrián Jusino esos son los defensores los volantes Alejandro Chumacero Edwin Saavedra Leonel Justiniano Samuel Galindo Raúl Castro Cristian Paul Arano Diego Guayar Fernando Saucedo y Roberto Fernández Roberto Fernández excelente jugador uno de los mejores uno de los mejores laterales que hoy por hoy tiene el fútbol boliviano un chico joven de 19 años creo que va a ser un aporte muy importante para la selección boliviana delanteros está Marcelo Marcelo Moreno Marcelo Martín Leonardo Vaca Gilbert Álvarez y Rodrigo Ramallo esos son los 23 jugadores que nos van a estar representando en esta Copa en esta Copa América seguramente ya van a dar la lista o los nombres de los dos jugadores que van a ir como invitados para esta Copa Copa América luego de esta pausa volvemos con más de la escuela de fútbol del Semillero va a ser nuestra última pausa ya volvemos Si querés ser un jugador profesional de fútbol si querés conseguir una beca de estudios o simplemente querés divertirte jugando fútbol vení a la escuela de fútbol El Semillero contamos con profesionales de trayectoria que te ayudarán a desarrollar ese talento que llevas Escuela de Fútbol El Semillero con infraestructura adecuada vení y llegarás a ser un profesional del deporte que te apasiona y formarás parte de nuestro programa de desarrollo integral varios de nuestros alumnos ya son referentes en el fútbol profesional Escuela de Fútbol El Semillero Visitaros en Barrio Amacas calle 7 Este 32 65 entre avenidas Veni Alemana o llamanos al 43 46 06 Visita nuestro sitio web www.elsemillero.org .bo y buscanos en Facebook Escuela de Fútbol El Semillero más de 15 años formando campeones Dorado, blanco y azul son los colores del campeón Dorado, blanco y azul son los colores del campeón Alcepi Soldadura certificada porque fabricar es nuestro fuerte Realizamos todo tipo de trabajo de soldadura como ser pérgolas perfiles revestimientos metálicos portones automáticos todo tipo de escaleras y todo lo que usted necesite en base a soldadura Alcepi Soldadura certificada Estamos ubicados en Avenida Olímpica entre cuarto y quinto anillo Calle Atenas número 20 Zona la Cuchilla Para pedidos información comuníquese Al 766 266 38 Alcepi Soldadura certificada Porque fabricar es nuestro fuerte Queremos mandar un saludo muy especial para el licenciado Coqui Mendieta que nos está siguiendo a través del Facebook para Miguel Miguel López desde la ciudad de Sucre un abrazo para él para Alex Gurtado también para Carito Loaiza quien nos están siguiendo a través del Facebook un abrazo para todos ellos y agradecerles por por la sintonía En esta semana fue bastante importante para el fútbol nacional el equipo de Royal Party pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque en Royal Party hay tres jugadores del semillero Saulo Guerra titular indiscutible en Royal Party está Diego Rivero y está Mateo Sochi quien le mandamos un abrazo para Mateo de serle pronta recuperación quien viene recuperándose de una lesión muy importante una lesión que lo va a dejar prácticamente casi toda la temporada fuera de actividad un abrazo para él importante porque creo que Royal Party el único equipo que queda del fútbol boliviano representándonos a nivel internacional consigue una victoria agónica en el minuto 94 el gol convertido por José Luis Chávez creo que a todos los bolivianos nos pone contentos este trabajo que viene haciendo el profesor Mosquera los muchachos ahorita se encuentran descansando tuvimos un contacto pudimos hablar poco con Saulo Guerra él no se encuentra en nuestra ciudad seguramente en el transcurso de estos días va a estar llegando quien va a estar con nosotros esperemos de que pueda estar con nosotros el siguiente sábado Saulo Guerra y Diego Rivero para que nos acompañen en el programa vamos a estar hablando con ellos un abrazo muy cordial para ellos también siempre están prestos para hablar conversar un poco porque ellos han pasado por esta escuela de fútbol en lo personal han sido compañeros míos cuando nosotros jugábamos en la primera B cuando nos tocó ascender a la primera A un abrazo para ellos para Saulo Guerra Diego Rivero y Mateo Soch jugadores del Semillero que hoy por hoy están en Royal Party y están pasando un momento muy importante porque van a jugar los octavos de final contra contra la equidad de Colombia ese es el rival de Royal Party seguramente deseándole todo lo mejor al equipo del profesor Mosquera y puedan seguir avanzando a unos cuartos de final importante también porque seguramente después de este de este receso que están teniendo los equipos van a volver a las prácticas hablando con con el profesor Oscar Ramírez quien lo tuvo a Saulo Guerra quien lo tuvo también a Diego Rivero habló muy bien el profesor Oscar él está contento porque por él han pasado muchos jugadores que hoy por hoy están también en la selección boliviana estamos hablando de Diego Bejarano y muestra el trabajo que está haciendo la escuela de fútbol El Semillero está aportando en estos 16 17 años que va a cumplir la escuela de fútbol El Semillero y está aportando con más de 30 jugadores al fútbol profesional hoy lo está haciendo con jugadores ya la selección boliviana también aportó con jugadores a la selección boliviana de las categorías menores sub 17 selección boliviana sub 20 entonces el trabajo que viene haciendo la escuela de fútbol El Semillero es muy importante porque ya sacó jugadores muchos jugadores recordemos que que el jugador más emblema que tenemos en este momento es Carlos Lampe el capitán de la de la selección de la selección boliviana bueno amigos se nos se nos acabó el tiempo pasó muy rápido el tiempo queremos agradecer a a Banco Fácil queremos agradecer a la corporación Pentágono agradecer a Sofía agradecer a Malta Real a a Villa Santa también a famosa al Cevic un abrazo para para todas estas empresas un agradecimiento muy especial porque hacen posible que que la escuela de fútbol El Semillero pueda seguir trabajando pueda seguir formando futbolistas para nuestro fútbol profesional y también ellos hacen lo posible que el Semillero Radial y el Semillero TV estén al aire así que un abrazo un abrazo para ellos yo me despido hasta el siguiente sábado un abrazo para todos para todos ustedes y muchísimas gracias permiso el Semillero el Semillero es el equipo del futuro llevo su estrella en mi pecho con orgullo el Semillero es el equipo del futuro llevo su estrella en mi pecho con orgullo por eso quiero cantarte campeón son la alegría de toda mi nación por eso quiero cantarte campeón son la alegría de toda mi nación la siembra de hoy es la cosecha del futuro Eduardo James lo dice con pasión junto a Carola y todos los muchachos lo gritaremos con todo el corazón junto a Carola y todos los muchachos lo gritaremos con todo el corazón ole ole ole